Buenas tardes amigos pues hoy tenemos un programa muy muy especial en DiPolítica y me están haciendo changuitos para que no diga. No son changuitos, es una cruz cruz. Una cruz cruz, bueno este tenemos un programa bien bien interesante porque tenemos invitados también bien interesantes, una invitada de lujo y en esta ocasión pues le doy la bienvenida a mi compañera Katia Galán. Te sorprendí. ¿Cómo estás Katia? Muy bien Paul, ¿cómo estás? Bienvenidos todos y todas a DiPolítica, el análisis profundo de la política. Ay no me cambiaron el apellido. A pesar de la amenaza. A pesar de la amenaza, pero no, Katia Galán, Katia Galán. Todos los días, todos los jueces. Es que cuando se porta mal. Y ahorita no sé qué le dije. Ah, es que vean un video que puse ahí en mi muro porque iba a abordar el tema. Ahorita iba a pedir que abordáramos el tema, pero pues como se me hacía algo extenso, dije no, mejor hago un video de una vez y como lo quemé porque no sube. Me quemaron gacho. No sube videos a YouTube porque lo prometió, porque ya nos preguntaron en la página que qué onda con el YouTube. Pero no me han mandado las contraseñas y eso. No me puedo meter a la página así por arte de magia y subir videos, vean. Perdón. Perdón. Por eso no lo subo. Bueno, presentan. Bueno, no, no, no. Yo presento. Yo presento a nuestra invitada. El día de hoy, este jueves nos acompaña una amiga muy querida, muy admirada, muy activa políticamente en la grilla. Y recientemente. Ah, reciente. Doctor en Derecho. ¡Wow! No, está. Le pusimos una silla, pero no la toca. Ajá. Flotando. Bueno, pues les presento con mucho gusto porque además viene a presumirnos un nuevo proyecto que inicia hoy, ¿verdad? Hoy inicias. Y está con nosotros la doctora en Derecho. Que no importa, le digo que no importan los pronombres. Lo importante es que he dicho a las caguamas. O sea, ¿cómo le digamos? No hay pedo. ¿Al San Luis directo? ¿Al San Luis? No, no. No, no, no. A la chelería. A la chelería. A la chelería. Ahorita vamos a platicar de la chelería. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y les, bueno, está con nosotros, ¿ves? Me desconcentras. La doctora en Derecho, Erika Mendoza. Bienvenida, Erika. Muchas gracias. Gracias. Estoy. La palabra es turulaca porque ando toda loca porque hay muchas cosas que ando haciendo. hoy efectivamente es la inauguración de la chelería pero cuando katia me dijo vamos a platicar oye pero hace un par de días que firmaste tu acta de grado hace unos días fíjate que justo cuando tenía que firmar el acta de grado pues yo andaba de vacaciones y no llegué el día que tenía que llegar porque andaba de hippie o sea literalmente me fui a la huasteca potosina carreton y andaba muy feliz y nos todavía me retrasó un día más pero llegué y después aunque haya sido el evento oficial pues yo fui el día de ayer fui a firmar la protocolaria a protestar y pues soy a protestar en un sentido diferente en el que siempre está protestando protestar que cumpliré cabalmente con lo que significa ser doctora las otras protestas pues bueno ya estamos más acostumbradas pues bienvenida doctora bienvenida aplástate la silla aplacate asiéntate asiéntate bienvenida y vamos al resumen yo creo que empezamos con el amor bueno es que se nos amó viste el video de la de la de la situación jurídica vinculante como describió la relación el amor sí 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 para decir matrimonio y para referirse a su novio recientemente además son novio no no tiene no tendrían tanto porque tiene un año apenas que acaba de enviudar entonces no tendrían tanto y en la primera etapa del amor y del enamoramiento esta persona no hablas de contrato no 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 hablas de contrato y no te refieres como obligaciones esta persona amor puro y sincero claro nació de así nació del amor como dice la canción nació de mí nació de todo después de hacer de de hacer esta declaración pública la gobernadora ha salido han salido varias publicaciones en los medios que ya sabemos que que no tienen chayote que están cubriendo notas así casuales random entonces salió una nota en donde fue a cenar con sus amigas porque ahora resulta que hay que demostrar que sale que tiene amigas y sale a cenar y tiene un novio y sale a cenar con las amigas y luego en una que les hicieron ahí la carnita asada por la sarco y en la casa de gobierno y que cerraron la calle entonces yo quiero saber a ver doctora en derecho no vera yo yo diría tres cosas del amor bueno de este amor que estamos hablando la primera es que bueno que bueno este que tenga amigas que tenga novio que se va a casar que sea feliz eh digo todas las personas merecemos pero merecemos eh sinceramente no tendría que ser un tema de agenda no tendría que ser un tema de los de los chayoteros no o sea no tendríamos que estar felicitando si hay que bueno la gobernadora está contenta y seguramente esto vendrá para bien pero no es un tema en sí político ni de estado ni tendría por qué generar toda la revuelta pero por otro lado este matrimonio lo que o este noviazgo o lo que no existe una situación jurídica vinculante la situación ya lo aclaramos lo que sí diría que como ciudadana me interesa mucho pues es que también todos los las obligaciones y lo que está contenido por ejemplo en las leyes en las licitaciones en los procesos de licitaciones en las leyes pues que realmente vayan a cumplirse a cabalidad y con transparencia porque no podemos dejar de lado que la persona vinculada no vinculada no vinculada insisto insisto no vinculada a fuerza no vinculada bueno pues es un empresario eh conocido proveedor proveedor exactamente de gobierno y del municipio y bueno la ley es muy clara en bueno más o menos clara pero tiene un proceso de licitaciones y también tiene prohibiciones para poder conflictos de interés exactamente en los conflictos de interés entonces como ciudadana pues también me interesa mucho que esta parte se cumpla y que haya total transparencia en cualquier tipo de actividad que vaya a ocurrir no o sea en cualquier tipo que ya hay entonces que pasaría al ya al formalizarse esta situación ya jurídicamente ahora cuando ya ya cuando ya ya esa situación esa situación jurídica vinculan donde ya firmas entonces se acabaría un negocio para alguien no pues sí porque incluso es una prohibición en algunos sentidos de hacer negocios con personas que te generan un conflicto de interés pero hay otros casos donde sí se puede pero tendrás que cumplir como cualquier persona claro una serie de requisitos transparentes para poder hacerlo pero creo que si tiene implicaciones importantes no para la cuestión de de la pero ya desde el momento en el que son pareja no es decir no necesita haber un matrimonio por medio para 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 cuidar eso porque si existe un un conflicto de interés absolutamente desde hace ya tiempo porque esta persona es proveedora de de gobierno del estado y del municipio y sus hermanos también no nada más el específicamente entonces ahí sí se genera un conflicto de interés fíjate que el otro día yo estaba pensando que también los las parejas de la diversidad sexual no nada más las parejas heterosexuales se debería de empezar a hablar más y más porque qué pasa por ejemplo cuando hay un funcionario y tiene una pareja que como de eso no se habla porque son gays o porque son lesbianas o hay una situación diferente a la heterosexualidad y nadie toca el tema y todo el mundo sabe que son pareja y existe también hay un conflicto de interés totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y no solamente es entre las parejas no cuántas veces no hemos escuchado leído visto situaciones muy conflictivas entre otros familiares claro entre la suegra el suegra claro que tiene que ser algo que se debe de analizar con lupa y que debe ser muy transparente y por ser la gobernadora pero ella le diga que no porque es mujer que si hubiera sido un hombre quien estuviera al frente del ejecutivo estatal entonces no tendríamos esta discusión y no estaríamos viendo a ver si son o no son pareja no yo creo que ser mujer no no necesariamente te coloca en una situación de vulnerabilidad en ciertos aspectos no y somos tan responsables de cumplir con con la ley obligaciones como como cualquier persona por supuesto no importa el género no importa el sexo tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y justo tiene que ver con mi tercer comentario porque el tercero que voy a decir es que también me hace como chispitas el hecho de que bueno vienen unas elecciones nacionales presidenciales se están apuntando muchas mujeres pero que como que todas se quieren casar o sea las que no están casando lo que pasa es que no bueno es que quieren hacer notar sus sí pero por supuesto esto es una es una estrategia mediática que venimos arrastrando desde el caso Peña Nieto con la gaviota que se casan ya hacen todo este show mediático y y la boda del príncipe azul e incluso no sé si si ya estaba divorciada desde antes o se divorcia por esa situación y luego viene Samuel García en Nuevo León con Mariana no me acuerdo cómo se ha pedido la verdad Rodríguez ¿sí? 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 entonces ellos también hacen todo este show mediático todo este cuento de hadas ahora que tuvieron a su hija y me imagino que que ahora Claudia Cheumann Maru Campos no sé quién más este quieren hacernos notar sus que que encuentran el amor ¿no? de pronto sí y y la verdad es que yo si me permiten un consejo candidatas ah de candidatas lo que diría es ¿un consejo de amor o de qué? no no de amor oigan hemos batallado tanto para quitarnos el estereotipo de la mujer casada la mujer esposa de la mujer que necesita o sea ni el hombre necesita estar casada ni la mujer tampoco necesita hacerlo para probar que tiene una estabilidad o que tiene una situación emocional eh eh pacífica en paz feliz o sea realmente ¿por qué seguimos mortificándonos? ¿no? y ¿por qué sigue siendo tema eh estas cuestiones de amor? fíjate que que yo creo que no es tanta la mortificación en caso de Maru Campos en caso de Claudia Cheumann sí me parece que va por ahí el tema de una de una propaganda mediática y todo esto ¿no? pero en caso de Maru Campos me parece a mí más bien que está tratando de de provocar que mediáticamente se desvíe la atención hacia el tema de su romance hacia el tema de su matrimonio y se quite el ojo de todo lo que está pasando en el estado de la violencia de lo de de los migrantes de todas estas situaciones en las que no ha dado resultados no tiene trabajo no existe obra pública no existen programas sociales y está tratando como de como de desviar la atención ante una posible candidatura sí hacia el cuento de dagas para de cara a una posible candidatura en el sí porque fíjate que por ejemplo ahí hay un portal de noticias digital tiempo novelas donde le le da ya es tiempo del corazón tiempo de corazón tiempo de amor donde le eh surten notas al por mayor del amor que les pongan la canción de Chayanne no se aparece ya página de sociales con Maru Campos sí sí te digo que 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 descubren los eventos y las cenas y y como dices tú Erika o sea sí que bueno que vaya con sus amigas a cenar y eso pero ahora resulta que la sacan en sociales ¿no? pues es es totalmente absurdo quiero que pasemos rápidamente al siguiente tema porque eh detuvieron en días pasados a principios de esta semana al contraalmirante que ya sabe 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 que ya un contralmirante en retiro no, estoy mal, es Salvador González Guerrero y tú no me corriges es el contralmirante en retiro Salvador González Guerrero, quien es delegado del Instituto Nacional de Migración bueno, era porque ya lo separaron del cargo, pero todavía lo detienen como tal, tenía un amparo y estaba escondido me parece, para extraerse de la acción de la ley y lo detienen a principio de la semana, es la persona de mayor rango detenido hasta ahora, en el caso del incendio del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo y pues el que sigue Francisco Garduño va a declarar el 21 de abril, mañana mañana declara ya ante un juez precisamente de Ciudad Juárez y pues vamos ahí a empezar a deslindar responsabilidades, ¿tú cómo ves esto doctora? Mira, yo creo que el tema de la migración, esto que está pasando es como para tapar el ojo nada más de una situación que es muy grande y que tiene muchas raíces y muchas aristas también es un problema muy serio sí creo que el tema central tendría que ser la política migratoria me parece también que el punto no es si hay o no hay migrantes porque migrar es un derecho humano o sea, yo cuando escucho a la gobernadora por ejemplo detengan la migración la migración ¿por qué? o sea, porque si las personas podemos decidir libremente a dónde vivir a dónde movernos entonces realmente y en México no existe una legislación como en Estados Unidos que sí existe una limitante para que entres a su país en México no existe aquí no si en caso de que tuviera que existir pues tendrían que hacerla claro, pero hasta el momento no puedes no tienes un argumento jurídico así es y también contrariarlo de esta manera como no deténgalos no se puede hacer de esa forma sí creo que es un problema tan profundo y arraigado que requiere por supuesto el análisis y la aplicación y las políticas públicas migratorias federales en el Estado el Estado tiene que resolver y el municipio de Ciudad Juárez particularmente no es el único pero sí en Ciudad Juárez porque sabemos que es la frontera más transitada de México hacia Estados Unidos ahora también las condiciones en las que viven los migrantes es tipo un tipo de esclavismo esas son las nuevas formas de esclavizar no solamente en México sino en el mundo también en Europa y en Asia hay cuestiones de migración entonces hay que ir a la raíz de lo que está ocurriendo porque estamos con formas modernas esclavizando a las personas porque están dejando de ser seres humanos y son cosas al grado incluso de que mueren y de hecho es una estrategia es una estrategia económica el mantener el cierre de fronteras para permitir o administrar un flujo de migrantes suficientes para garantizar su mano de obra pero manteniéndolos en la ilegalidad para garantizarles también a los grandes capitalistas que estas personas no tengan derechos laborales y que los puedas mantener en condiciones de esclavitud de esclavitud y además ciudad Juárez es un lugar que está hecho de migrantes o sea la población en ciudad Juárez es más la que ha sido por migrantes o incluso que va de paso que la que un alto porcentaje de población flotante entonces también decir no, no, no que ya no venga nadie pues no es contrario incluso al mismo desarrollo que ciudad Juárez y las fronteras tienen en México sí, por supuesto es como nada más tapar el ojo al macho sí, pues alguien tiene que responder como ocurre en este y otros problemas alguien tiene que responder entonces y han desatado han desatado una animadversión entre la población terrible con todos estos discursos de odio que manejan las autoridades algunos velados otros más abiertos como ahora esta exigencia de Maru Campos ilegítima me parece ante el gobierno federal sobre todo después de que fueron precisamente los panistas y los priistas quienes estuvieron criticando que se apoyara con recursos económicos a otros países precisamente para fomentar que hubiera planes de desarrollo y no tuvieran que emigrar cuando no lo desean porque como tú dices es un derecho humano y nadie te lo debería de impedir cuando lo deseas pero tendrías que tener las condiciones en tu región para no tener que verte obligado a migrar y salvo tu mejor opinión y aquí aquí este es una consulta de abogada a ver si no a ver si no me cobra como sobra gacho saca la calculadora yo diría que con esta detención del contralmirante lo detienen y lo acusan de haber sido él quien fue quien dio la orden de no abrir la reja pasar a lo que pasara entonces desde mi percepción de ciudadana no doctora en derecho pues me parece que hacia arriba los libera de toda culpa porque no fueron ellos quien dieron la orden y hacia abajo los libera también porque ellos estaban solamente cumpliendo órdenes sí ahora es así o bueno yo me iría hacia otro lado fíjate que los de abajo no están tan liberados como los de arriba porque las personas siempre tenemos la posibilidad de hacer una cosa u otra o sea siempre tenemos la opción aunque me digan no le abras si yo estoy viendo que van a morir calcinados abro y esa sería tendría que ser quizás mi reacción como persona por ejemplo si venimos de una jerarquía de reglas e instrucciones como los militares o la guardia nacional incluso ellos son de una empresa de seguridad privada ellos no ellos no pertenecen al estado por eso te digo ellos si viene la disyuntiva de es que yo podría haber pero te voy a interrumpir antes de que termines las personas los elementos de seguridad pertenecen a una o son empleados de una empresa de seguridad privada no de las instituciones de estado pero yo pienso que si no existen los protocolos de seguridad o bien no se les informaron a ellos y tampoco se les informa sobre sus derechos entonces tienes tú pues un trabajo muy mal pagado además y con el que tienes que mantener a tu familia y tienes el temor de perder tu trabajo si no si abres esa reja y tú no conoces tus derechos y tampoco existe un protocolo o bien tú no conoces el protocolo eso no te exime de responsabilidad legal yo estoy de acuerdo contigo en que hay otros factores que nos limitan a tomar una decisión a lo mejor yo quiero abrir pero no puedo porque voy a perder mi empleo creo que no lo exime de manera absoluta pero disminuye eso si estoy segura o sea si les disminuye mucho la presión pero no quita pues la responsabilidad objetiva de haber podido abrir una puerta y aquí se enfrenta no pero según según algunas versiones bueno el encargado de la de que traía la llave de la de la estancia porque es una reja no una estancia no estaba entonces era única llave y los empleados de seguridad obviamente no podían abrir en ese caso no tienen responsabilidad no tienen responsabilidad y aparte ellos no tenían llave no tenían llave ah bueno o sea nada más había una persona con llave y esa persona que traía la llave no estaba en ese momento que inició el incendio entonces ahí se finca la responsabilidad sobre la persona que no tenía la llave que tenía la llave sobre la persona que tenía la llave y sobre todo sobre el jefe el que le dijo no quiero que me abres pero es actor intelectual y entonces el autor material sería quien no estaba y debió haber estado ya no los guardias si los guardias no porque si tampoco tenían la posibilidad de abrir y seguramente los guardias de seguridad no creo que hayan tenido la llave o sea porque ellos no eran agentes oficiales de migración sino simplemente agentes de seguridad nada más pues fíjense volvemos al mismo foco ¿no? ¿cómo es posible que la migración que las personas no reciban un trato digno y que estén encarcelados porque eso estaba pasando y bajo qué cargos o sea que nos expliquen bajo qué cargos estaban detenidos ¿por qué están detenidos? pues técnicamente era porque el alcalde de Ciudad Juárez pidió una moción para que los detuvieran ¿no? porque molestaban supuestamente a la gente en los cruceros o se le quedaban viendo de manera despectiva a algunas mujeres sí, lo que hemos hablado de las miradas de que criminalizaban a los migrantes ¿no? entonces algunos de esos migrantes pues fueron detenidos en las calles y fueron recluidos en este estado y ahí existe responsabilidad jurídica del alcalde pues tendríamos que ver si eso proviene de un acuerdo del ayuntamiento si eso proviene de un reglamento de hecho sí modificaron el reglamento si ya está modificado el reglamento bueno pues sí, ah bueno te refieres a lo de las miradas pero cualquier reglamento tiene que tener un sustento jurídico o sea tú no te puedes sacar de la manga y era lo que me decía que te pueda restar 36 horas porque esa era la posible pena ¿sí? o sea te puedo restar 36 horas porque no me gusta cómo me ves imagínate que falta de certidumbre ajá de seguridad jurídica entonces eso ya desde ahí pues ya hay una responsabilidad ahí penal luego hay un video que sube Reinaldo Lara es que no me acuerdo si Reinaldo Lara trabaja para Televisión Azteca para Televisión Azteca lo sube a nivel nacional en donde está él tiene el video lo pasan a nivel nacional en donde están subiendo a familias de migrantes sin estar cometiendo ningún delito por el simple hecho de estar en un crucero a vehículos de que el otro día dije combis que el otro día dije combis y todo el mundo ah te salió la edad porque porque lo subieron a Vans las subieron a Vans lo suben a familias enteras con niños inclusive hay estribuido y están participando personal de migración y elementos de seguridad pública municipal es decir que ahí había una orden por parte del director de seguridad por lo menos que tremendo porque no solamente va en contra de la ley contra la discriminación que hay federal y hay estatal también sino además es un delito el código penal te dice cuál es el delito de discriminación que aumenta cuando se trata de servidores públicos y que o sea imagínate tendríamos que entrar a un análisis muy interesante de la responsabilidad que pueden tener cada uno de los niveles de gobierno y ahora por ejemplo la gobernadora con este discurso de que detengan el flujo no fíjate que ahora en la pasada junta de seguridad que hubo en Ciudad Juárez donde ella dice levanta la voz por el pueblo chihuahua y dice que Juan Carlos Loera le había dicho que el gobierno federal no tenía ningún protocolo ni ninguna política con los migrantes o sea que es una mentira Juan Carlos Loera abandona la sesión de seguridad que está mal también que está mal pero él se deslinda y le dice claro que no que el gobierno federal si tiene un protocolo para con los migrantes saca su video claro saca su video y la gobernadora pues incrementa todavía más la polémica todavía con los migrantes porque los llega a criminalizar más los criminaliza de una manera delitos de discriminación sí claro de hecho entonces ahora sale Juan Carlos Loera deslindándose de la declaración de la gobernadora sí sí o sea es todo un entramado ahí de responsabilidades penales que me parece no sé cómo lo veas tú políticamente pero creo que no se van a esclarecer no también también justo iba a hablar de la cuestión política porque esto o sea una cosa es la responsabilidad objetiva de los delitos o de otras circunstancias pero esto es una cuestión política que le ha funcionado al PRI al PAN que ha funcionado desde que Morena está en el poder pues lo que ha funcionado es generar un estado de terror no de que es que los morenos no les interesamos no hay política migratoria no hay nada a favor de los migrantes y es culpa de ellos pero eso qué pasa creo yo en el ánimo de las personas pues es tener miedo de lo que pueden o no o no están haciendo o están haciendo los de Morena creo que es un discurso totalmente político que ni siquiera tienen la intención de resolver a fondo claro es el golpeteo por el golpeteo esta estrategia política electoral que ha rendido siempre a lo largo de la historia muchos frutos ahí tenemos ejemplos como el de ya no quiero decir nombres porque nos van a bajar el video por cualquier cosa la Alemania de la primera mitad del siglo XX y si no lo entienden pues no puedo hacer más porque me van a bajar el video el señor del bigotito el alemán el alemán del bigotito y el expresidente de Estados Unidos Donald Trump que también llegó a la presidencia a base de golpeteo y de violencia y de discriminación y de criminalizar a ciertos grupos sociales y entonces ahora lo están adoptando lo han tenido adoptado en Latinoamérica desde siempre ¿no? la derecha pero ahora lo están exacerbando vemos y mira que estabas muy desconectada que me dice ahorita entrando es Lilita y es precandidata para la presidencia pero ¿cómo? ¿qué está pasando Dios mío? o sea imagínate una mujer que se para con un teléfono ante el vocero de la presidencia como lo hizo ayer justamente en el preciso momento que se le entregaba la medalla a Belisario Domínguez que curioso exactamente en ese momento se le ocurrió este ir a increpar increpar al vocero de la presidencia y luego después increpar a este Adán Augusto también entonces yo creo que yo creo que la oposición la cae en un juego pero más que increpar yo ahí utilizaría la palabra agredir ¿no? es que es una agresión directa o sea yo no te estoy no quiero resolver una duda sobre tu gestión lo que quiero es atacar exhibirse salir en provocar para buscar una respuesta violenta esas tres personas que están ahorita en la política que son de la oposición Lili Tellez Xochitl Galvez y Kenia López Rabadán yo creo que se han vuelto las gritonas políticas de todo México porque todo les parece mal no hay nada bueno el presidente es un inútil no tienen un discurso más que de ataque de agresión de hostigamiento todo haz de cuenta que es lo que decías tú la oposición ahorita no tiene ninguna base ninguna base para una propuesta política buena o sea o está bien o está mal pero aquí todo está mal como esto que pasaba y es de hecho lo podemos enlazar bien con nuestro siguiente tema que la Suprema Corte de Justicia de hecho todo el sistema judicial México está en manos de la derecha y entonces están tomando una serie de decisiones que se antojan muy cuestionables como esto que sucedió también recientemente en días pasados de que declaran anticonstitucional el hecho de que la Guardia Nacional pase a estar en manos del ejército ¿y tú cómo ves? yo creo que jurídicamente sí hay elementos para esa decisión o sea sí sí existen elementos porque por las convenciones internacionales una Guardia Nacional que hace labores de policía en todo el país no puede estar militarizada pero creo que también aquí toman esa decisión con base en argumentos políticos mucho más que jurídicos mira yo no conozco la resolución a fondo ni el proyecto no lo conozco escuché vi encabezados escuché personas hablar sobre eso a mí lo que me parece muy lamentable y lo digo en cuanto a la división de poderes de los tres poderes es que sí me parece un momento muy complicado que no se esté respetando la autonomía la independencia pero de los tres o sea sí estoy viendo yo que no hay separación de poderes que no existe separación de poderes como debiese y como está mandatado entonces me preocupa esa parte ahora yo solamente dando una opinión muy externa porque no lo conozco pero creo que la cuestión de la militarización sí tiene muchas argumentaciones jurídicas como lo has dicho para rebatir porque bueno pues la corte interamericana de derechos humanos misma ya ha señalado a México oye un pueblo militarizado es un pueblo que está violentando derechos humanos y además esto es ahora cuando hablamos de la guardia nacional o de lo que está pasando ahora pero sabemos también que hay políticas públicas como la misma implementada por Felipe Calderón que también fue una cuestión o sea de tintes militarizados aunque no se haya dicho de esa manera no es que si es así o sea no lo puedes ver de otra manera claro o sea no estaba así pero eso claro lo de Felipe Calderón fue impuesto cuando salió pero es que si sacas la guardia nacional a hacer labores de policía y la quitas de una de un mando civil y la pones bajo un mando militar que ahora el presidente lo ha dicho claramente en su mañanera de ayer que instruye a la secretaria de seguridad a que mantenga en su cargo al militar que malamente mencione al principio como el titular del Instituto Nacional de Migración y en realidad pues estaba hablando del mando de la guardia nacional el comisionario general David Córdoba Campos él es comandante de la guardia nacional es un militar y entonces instruye el presidente a la secretaria de seguridad a que lo mantenga en su cargo y haga una gira por todo el país para informarles a los elementos que van a tener que dejar de pertenecer al ejército que ahora pertenecen al ejército laboralmente administrativamente van a tener que dejar de hacerlo para ser guardias civiles entonces a mí me parece que es adecuado pero políticamente como que sí me suena muy anti López Obrador sí la verdad es que tendría que verlo más a profundidad no no lo conozco pero estos dos puntos ¿no? la división de poderes y la cuestión de la militarización como en un contexto donde los derechos humanos pues no necesariamente se respetan en todo momento es complicado sí y sobre todo porque ha habido muchísimas acusaciones y sigue habiendo acusaciones es también a principios de semana ¿no? hubo un ataque armado por parte de la Guardia Nacional contra me parece una familia contra una familia creo que sí y aparte mira todos sabemos que la oposición siempre dice que la policía las policías pues del país deben de estar mejor capacitadas para el control del narcotráfico para la mejor seguridad de los ciudadanos pero todos sabemos que las policías estatales las policías municipales yo creo son las más corrompidas por el narcotráfico las más infiltradas yo creo que en este caso la Guardia Nacional y la Sedena son instituciones pues que no pueden estar tan infiltradas como lo es una policía estatal o una policía municipal entonces yo creo por eso el presidente hizo este movimiento a mí se me hace bien que la Guardia Nacional esté apoyando pues esta estrategia de seguridad pero los ciudadanos confían menos en la policía estatal y obviamente en la policía municipal de cada ciudad de todo el país el riesgo que comentaba el presidente que comenta Morena que efectivamente yo también no veo una separación de poderes entre el ejecutivo el legislativo definitivamente con el judicial sí lo hay pero me parece más una cuestión política que legal que jurídica de separación de poderes de respeto pues y comentaba que pues que todo este tema de la Guardia Nacional era para evitar es decir mandarla a mandos a mandos militares era para evitar que llegara otro civil como García Luna y entonces hiciera lo que se hizo con la entonces policía judicial con la policía federal pero es en realidad una policía federal la Guardia Nacional híjole es que yo reflexiono ¿no? por ejemplo en lo que acabas de comentar aunado a lo tuyo las policías son focos de corrupción son focos que desafortunadamente inevitablemente sí pero entonces no valdría la pena hacer este tipo de estrategias pero de abajo hacia arriba también o sea no necesariamente empezar en estos mandos superiores que como como lo pretende el presidente sino que realmente tendríamos que tener una limpieza y una política anticorrupción pero pero real o sea que permé en todo híjole bueno doctora creo que ya te pusiste a beber antes del festejo y yo no sé ya que van que para esto tomar lo bueno de lo que hay y quitar de estajo lo que no hay porque mira cuando hablas de política anticorrupción no me estoy refiriendo a un nivel todos los discursos políticos de los estados de los municipios y de la federación son anticorrupción o sea todos cuáles realmente si son anticorrupción y por qué no están funcionando del todo claro entonces pues sí tendríamos que ver las funciones las atribuciones de cada una de las policías y sí tendríamos que tener una política anticorrupción en todo pero pero sustantiva no 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 así como de discursito de que esté en la letra nada más pues no y quiero que veamos por ahí te pasé Samuel un videíto te lo acabo de pasar un videíto de la gobernadora para ver si lo analizamos que está dentro de su exigencia el presidente de las políticas de migración pero antes de empezar su discurso dijo esto que me pareció muy grave bueno estaba bueno primero en lo que ahí está nos hace falta más mujeres ¿verdad? aquí estamos aquí estamos acá fiscalía y nos hace falta más mujeres ¿verdad? aquí estamos aquí estamos acá fiscalía que está rodeada por puros hombres hablando de en la mesa de seguridad o ya era después ¿no? en la conferencia de prensa pero sí con elementos que tienen que ver con el poder judicial y está rodeada de puros varones entonces ella dice nos hacen falta aquí más mujeres y hace una seña como que es para la foto no en puestos de toma de decisión sino por una cuestión de imagen y uno de los reporteros que está cubriendo la nota y no lo que sea porque solo se escucha su voz dice aquí tengo una es decir nada más le faltó complementar por si ocupas ¿no? el ornamento el ornamento entonces y se ríe como si como si las cuestiones de paridad o las leyes de paridad o todo lo que tenga que ver con el tema fuera una situación o una cuestión de broma de risa pues es que o de apariencia o las dos de broma y de apariencia eso es es bien complicado ¿no? porque bueno tanto se ha luchado desde antes que nosotros naciéramos y desde muchísimo más ¿no? por los derechos políticos y demás la paridad es una necesidad era un derecho era una necesidad que tuviéramos estas reglas pero ser mujer no garantiza claro que tú seas una persona que entiende la situación es decir si si le hacían ahí falta más mujeres pero pero si hacían más en esa en esa conferencia de prensa en esa rueda de prensa en esa mesa de seguridad si hacen falta más mujeres pero desde un punto de vista de participación de toma de decisiones y no para para que todos vean ¿no? que si estoy incluyendo mujeres no eso realmente pues a mi me da un poco de vergüenza ¿no? saber que se dio esta dinámica y me está dando aquí como algo me están haciendo vudú alguien y luego el tema este del reportero diciéndole aquí tengo una que vergüenza y que ella se carcajé y le diga ¿dónde te vienes? a la fiscalía ¿qué te pasa? o sea ¿de qué estamos hablando? claro yo creo que si le hace falta y lo decía en el video que grabé que grabé hace a mediodía si les hace falta mucha capacitación en el tema de paridad de género en el tema de equidad políticas públicas incluyentes si les hace falta saber en dónde están parados porque es el gran discurso ¿no? yo por ejemplo tengo o conozco personas o me dicen bueno pues es que ahora que quieren pues si ya están ahí ya tienen el poder ¿qué sigue? o sea ¿por qué siguen peleándose? ¿por qué siguen exigiendo y reclamando? bueno porque bueno esto que estamos hablando no necesariamente es garantía el gran discurso de aquí hacia afuera es hablar de las mujeres de los derechos de la equidad de la perspectiva de género de bueno pero es un discurso pero fíjate qué grave pero fíjate qué grave el alcalde de Ciudad Juárez se saca en la manga un reglamento para quedar bien con las mujeres de que los migrantes no las vean feo porque eso es lo que está de moda no porque lo entienda a profundidad y entonces vulnera los derechos de otro grupo social entonces no se trata de eso de acuerdo es algo porque cuando hablamos de cuestiones de igualdad y de igualdad sustantiva por supuesto es muchísimo más profundo que el discurso de aquí hacia allá y de darnos el abrazo de todas somos iguales y todos somos iguales y entonces esto me da la verdad me da mucha pena me da mucha vergüenza que haya ocurrido vergonzoso que la gobernadora tenga este desconocimiento tan absoluto de este tema de paridad y aquí mismo en esta mesa de seguridad donde hace la exigencia luego le responde el presidente que lo que ella está haciendo pues es politiquería y lo comenta en la mañanera porque pues en realidad si lo es a mí me hubiera gustado más un discurso el presidente puntualizando que era lo que está mal de su discurso que es violatorio de derechos y que hubiera explicado todo esto porque da la impresión de que él tampoco lo entiende y de que lo que toma es ah pues es que me está atacando porque ahí vienen las elecciones del 24 y el fondo del discurso de la gobernadora es violatorio de derechos y eso es lo grave no que esté atacando al presidente para el 24 nos quedan como 5 minutitos y quiero que nos platiques de la chelería si ay que bueno les invito por supuesto a ustedes a todas las personas se me ocurre volver al gremio del empresariado no de licitaciones y esas cosas no quieres ser pues te consigues hace rato te haces lovia hace rato te vuelves proveedora ya todos no no la verdad estoy muy contenta porque voy a abrir junto con un socio muy querido que ustedes también conocen porque bueno él es de Movimiento Ciudadano pero fue candidato Mauricio Maure fue candidato en las elecciones anteriores y él y yo yo siempre digo bueno eso fue lo mejor que saqué Movimiento Ciudadano un gran amigo es que esas candidaturas como que no dejan muchas cosas buenas y entonces pues vamos a abrir este lugar que está en Plaza Psicomoro en Norte no en el centro gacho y entonces está frente no voy a decir más nombres que tiene Ortiz Mena frente a Samor de Ortiz Mena ahí hay una placita que es un callejoncito ¿hay donde está la copulita? enseguida 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 es un callejoncito hay varios restaurantes porque la placita está muy linda ustedes pueden ir y va a haber mariscos en un lugar va a haber Rob Setentero en otro va a haber un restaurante vegano bueno pues ahí llegamos y ponemos una chelería es un restaurante que va a estar abierto desde las 10 de la mañana a las 2 de la madrugada el nombre me parece como algo no sugestivo como que te invitan vamos a la chelería luego se me imagina unas caguamas se viene ¿a poco? es que te digo eso es parte de lo que van a encontrar porque si hay caguamas y hay cuartitos y hay todo esto yo soy cervecera la verdad es que la cerveza es algo que me gusta más que tomarme este otros ni te creo y luego va a haber comida rica porque son son tortas de muchos tipos raras diferentes también las muy típicas y hay botanas o sea vas a chelear a botanear a ver juegos de la NFL porque ese es mi pecado culposo que bien se lo sabe pero no te corren a las 10 de la noche no te corren a las 10 de la noche vamos a abrir hasta las 2 que es el horario permitido todos los días de lunes a domingo o sea que ya no hay pretexto de que los lunes a donde voy a ir y ahí va a estar Erika ya sé ya sé de donde vamos a hacer la próxima transmisión pues me estaba invitando si me estaba invitando y le dije ¿cuándo van? ¿tú crees que no? ¿crees que estamos lentas? claro, claro me encantaría la verdad me encantaría y espero que vaya muchísima gente ya a partir de mañana está abierto en horario normal desde 10 de la mañana o sea si andan quiero desayunar algo llérenme a la chelería pero hoy es la hoy va a haber una inauguración en pues en la noche ¿no? vamos a como que cortar el listo a esas cosas que se hacen lindas pero mañana es cuando ya está abierto para todas las personas que quieran visitarnos pedir su comida para llevar para va a estar en algunas aplicaciones de estas de Didi Uber Eats y demás entonces bueno pues pueden pedir estos antojitos estas tortas pero lo más lo mejor es que vayan para que platiquemos y listo oye negrita y hay desayunos cuéntanos desayunos son todo el día son las tortas hay tortas especiales para desayunos pero pues sí tortas así que se te antoja en el desayuno la del chavo tan típica la de la de la de la de huevo y hay otras muy sofisticadas la tarta de huevo para que vaya el señor Carlos Medrano un saludo de huevo con chorizo es más hay que invitarlo una invitación ya que no quieres pichar los burritos nosotros te invitamos a la chelería no es burrito pero es torta y hay otras cosas como más sofisticadas como tortas una argentina y unas hay tortas cheleras que ya se salen las del lomo maravillosas hay tortas bueno están bien ricas porque cheleras yo ni sé ni se antojan no se antojan con unas cervecitas que barbaridad pues yo les espero la verdad es que este lugar como que tiene todo lo que a mí me gusta sabes o sea como que es el lugar de que voy a ir ay tengo ganas de comerme algo así grasoso voy a ir a la chelería tengo o sea es un lugar que yo lo hice o lo hicimos con todo cariño y como el lugar donde me gustaría recibir a mis amigos mis amigas y quiero que vayan oye pues que rico así es que hay que invitar a la gente que vaya ahí a la chelería que está justamente enfrente en la placita Sicomoro enfrente de Sambors por la Ortiz Mena en el callejóncito adentro la chelería para que se tome su cervecita una tortita algo riquísimo pueden poner su música puedes llegar y poner la música que tengas ganas mañana vamos a tener a los rockeros a los rockeros esperá deja que me explique lo de la música la música se cuenta que tenemos una especie de tablet tú llegas le dices en la barra oye quiero poner mis canciones y ahí en tu mesa y tú pones tus cinco canciones ay que novedoso que interesante que padre no, 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 no es parte de porque digo yo tu rockera personal claro pero yo estoy muy interesada en que lugar sea el lugar de la gente mira yo tengo esta idea y tú me has oído en otros momentos que para mí las personas venimos al mundo a ser felices como como sea incluso con los momentos de depresión porque la gente a la que le gusta ser feliz estando triste no me importa la forma pero las personas venimos al mundo a ser felices y les invito a la chelería porque es un espacio donde podemos ser felices muy bien pues muchas gracias ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos gracias este Erika a doctora en derecho gracias doctora ya te tengo que hablar de usted y decirte doctora bueno pues ya no te puedo ver tomando caguama ni nada ya voy a tener que tomar otra cosa muchas gracias por habernos acompañado al contrario gracias gracias este a Erika gracias a Katia y nos vemos el próximo jueves antes a lo mejor para ir antes para ir a la chelería chelería y en la Ortiz vena de frente de Samos nos vemos el próximo jueves cinco de la tarde di política nos vemos y 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